Buenas a todos chicos de Keraf y hoy estamos en la modalidad de Eggworks compañeros Y el día de hoy estamos en el mapita de Tentacles para jugar una idea demasiado épica Antes de nada una meta de 3000 likes en este vídeo chicos 3000 likes para más ideas como esta Y es que el día de hoy pulsando este botón se nos va a cubrir el huevo de obsidiana Así que no voy a darle aún vale porque quiero dejar un poco de hype Hasta que me equipe un poco y en cuanto me equipe le doy al botón Ya verás como ahora viene un tío volando hacker y me lo rompe Y sería demasiado gracioso y demasiado idiota vale por no haberlo pulsado Pero bueno ya veis que el de la izquierda lo ha pulsado El de la derecha también lo ha pulsado y ahora me toca a mi venga 3, 2, 1, paun Y se genera automáticamente un bloque de obsidiana gigante alrededor del huevo No me digáis que no mola Antes de nada no esperéis que gane esta partida Bueno puede que la gane siempre digo esto y después la gano sabes Pero bueno tampoco os esperéis que la gane porque puede ser De hecho va a ser así que la gente me haga focus y venga por mi Y al final no la gane vale Así que por eso mismo Aunque ya he avisado que el tema del focus puede llegar a ser incluso baneo Así que espero que la gente no me haga focus directamente a mi Se compre picos de diamante y venga directamente a matarme Porque si no obviamente empezar a banear a la gente Porque es que si no imaginaos sería imposible grabar con el tema del focus Así que espero que la gente se comporte Vale hecho esto tengo 12 diamantes Y lo principal como os he contado vale Es conseguir buena armadura y conseguir un pico Lógicamente todo Tiene obsidiana y aunque este hombre vaya por mi isla Me da igual que vayas amigo no vas a poder romper mi huevo O sea si no tienes diamantes no te puedes comprar un pico chetado Y si no tienes un pico chetado no me puedes matar y no puedes hacer nada Así que da igual que vayas a por mi isla Si no tienes diamantes no vas a hacer nada amigo mío Así que lo que voy a hacer yo como tú has venido a la mía De donde ha sacado un pico de diamante este tío De donde ha sacado ese tío un pico de diamante Hello O sea vale 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 con oro Con oro lo ha comprado con oro Lo ha comprado con oro el parguelini Lo ha comprado con oro el parguelini Lo ha comprado con oro el parguelini No me digas más No me digas más que el tío se ha comprado El pinche pico con oro Y ha venido directamente a romperme el huevo What the fuck Ya decía yo digo como es posible Que este hombre haya conseguido un pico de diamante tan rápido Claro era comprado con oro What the fuck Me he quedado con la cara de tonto eh Os prometo con mi vida que me he quedado con la cara de tonto O sea me he quedado con una cara de tonto diciendo Pero what the fuck O sea como es posible Claro con el oro Iván con el oro Es que a ver chicos Llevo hoy un día un poco atareado vale Y tengo un cerebro un poco saturado Por no decir que tengo el cerebro saturadísimo Así que no esperéis que No esperéis que piense demasiado Pero es que me he quedado digo Pero si es que es imposible Es que claro estaba uncecado con los diamantes Diamante, 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 diamante Y no me daba cuenta Que con el oro también se compra el pinche pico ¿Sabes? Así que madre mía casi la cagamos eh O sea Llego a pasar del hombre Y llego a ir a por su huevo ¿Qué es lo que iba a hacer? Digo este hombre no puede comprarse un pico Voy a ir directamente yo a por su huevo Y se lo voy a reventar Mientras él intenta romperme el mío con la mano Pero no El tío ganó Menos mal Menos mal O sea Realmente estaba a punto de pillar Vale ahí se están pegando dos Genial ahí está Claro te da 35 Te da 35 malditos Eh lingotes de oro Claro a la gente como no se va a comprar pico Claro de sobra que se compra pico Vale me pillo por aquí muchísimas manzanas de oro El resto me lo gasto en flechas Porque seguramente me compro un arco Que no me llega por dos diamantes Genial de verdad que diversión Que no me llegue justo por dos diamantitos Vale no pasa nada Vamos a ir directamente a por este hombre Ahí está El tío no sé que estar haciendo Pero nosotros directísimamente venimos aquí Nos tapamos y le rompemos el huevo Así que venga Madre mía El único punto negativo es que hay muchísima obsidiana Pero demasiado obsidiana Esto es una auténtica locura O sea La partida Seguramente sea un poco bastante larga Vale Así que yo no puedo controlar esto Vale Hombre a ver Podría controlarlo Podría Podría coger y quiquear gente Pero es que Lógicamente no voy a hacer eso Y la partida Se acaba de romper un huevo Y no sé si es el mío Vale Tengo miedo Tengo miedo Este pico es muy bueno Porque pica ultra mega rápido Pero es que aún así Fijaos lo que se tarda en romper un huevo Es una auténtica salvajada Lo que se tarda en romper un huevo O sea Fijaos Vale a ver por favor Quiero que si rompo este Y rompo romas para allí Vale que no esté nadie rompiendo el huevo Cuidado Iván Cuidado Iván Vale perfecto Rompemos este Rompemos este 100% asegurado Madre mía lo que se tarda Que locura por favor Vale Ahora solo queda este Y ¿Lo he roto ya? ¿O no lo he roto ya? Me estoy rayando ya la cabeza No sé si acabo de romper un huevo O no he roto un huevo Creo que lo he roto Realmente este es el El Vale el dark purple Es este No este no es Vale vale Creo que el tío se ha ido de la partida o algo O creo que le he roto el huevo Y se ha quedado pal vacío O sea Yo ese huevo creo que lo he roto Es que no sé Es que es Es demasiado extraño Saber donde está la gente Vale el amarillo ya no hay Perfecto Simplemente nos quedaría Por matar Al orange Que está justamente al fondo Y no ha apretado el botón No entiendo por qué Madre mía Madre mía que casi me como Casi me como la flecha en toda la cabeza amigo Casi me como la flecha en toda la cabeza Y a por este hombre Perfecto Ahí está Vale chicos De hecho acaban de matar al orange Creo Al que tenía el arco O lo he matado yo Vale No lo sé Yo me voy a pirar Ahí está Mucho ojo con el otro que tiene arco Vale Mucho ojo con el tío que tiene arco Ahí está Nosotros venimos directamente a por este Que creo que No se ha dado cuenta De que si pulsa el botón amigo Lo he dicho en el lobby Creo que Fuiste de los pocos Que no han tenido en clase No hay que atender en clase Hay que atender en clase amigo Si no tienes en clase Pues pasa lo que pasa Que al final Te acaba reventando la gente Y no te tiene que reventar Vale perfecto Tengo arco y tengo flechas Justo lo que yo quería Tengo arco y flechas Vale Eh Quedaría el purple No el blue perdón Que está justamente enfrente Y el tío va hiper megachetado Porque va con arco Y deberíamos de reventarle Además tiene un arco con retroceso De los que yo más odio Pero bueno no pasa nada Vamos a intentar romperle el huevo Lo antes posible Porque el tío se habrá ido A romper otro huevo Y habrá dejado Habrá dejado Que no se va a localizar Su isla al descubierto Y ahora pues Vamos directamente a por él Ahí está Para que no utilice el arco con retroceso Ahí está Perfecto 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 Le metemos tres flechas Y ahora amigo De tres flechas que te he metido Perfecto Madre mía Le hemos matado y tenía arco Vale chicos Lo hemos jugado muy bien Lo hemos jugado hiper mega bien Vale el tío viene a darnos con la mano Lógicamente No va a conseguir nada Bueno eso de que no va a conseguir nada También te digo que muchísimo cuidado También te digo que muchísimo cuidado No te vas a comprar nada amigo No te vas a comprar nada No te vas a comprar nada Este tío pega muy extraño Todo hay que decirlo Que este hombre pega demasiado extraño Y pega muy rápido O sea Pega como ¿Sabes? Como metralleta No sé Tío Pega demasiado rápido Ojo que me viene por arriba Ojo que el tío se quiere escapar Ojo que el tío se quiere escapar Ahí está Le metemos una flecha Y pa'l vacío Vale el tío no puede subir ¿Tengo obsidiana? Sí Tengo obsidiana Una de obsidiana por aquí Otra de obsidiana por aquí Vamos a tenerle aquí secuestrado ¿Vale? Vamos a tenerle por aquí secuestrado Vale Y por aquí sí que puede salir Sí por aquí sí que puede salir Haga lo que haga Malita sea Vale Nos tapamos amigos Nos tapamos porque el huevo seguramente esté aquí Así que nos tapamos aquí Perfecto Y vamos rompiendo toda la obsidiana Madre mía que tensión de partida en verdad Es súper tensa la partida tío Pero súper mega tensa Vale Rompemos por aquí Ahí está Y creo que el huevo tiene que estar aquí mismo Es que tiene que estar aquí ya O sea No puede estar mucho más lejos Vale perfecto Ahí está Huevo roto Madre mía Lo que ha costado romperle el huevo a este tío Y mucho ojo Porque es de estos típicos Que te pega un golpe y te manda a China ¿Eh? Tiene un pin asombroso este tío Vale ¿Dónde se ha metido el tío? No ha dejado la partida ni de coña ¿Eh? No ha dejado la partida Creo que se ha pirado y no sé a dónde Malita sea Malita sea ¿Dónde se habrá pirado este tío? ¿Vale? ¿Estará escondido por aquí? ¿O a saber dónde? Vete tú a saber dónde se ha metido este tío Vete tú a saber Pues no lo sé la verdad O sea Igual está escondido por ahí esperando a dispararme o algo Pero bueno Vamos a ir a por el último huevo que quedaría Que sería Vale ¿Hay un tío ahí escondido? Hay un purpel escondido en su propio huevo Bueno Yo estoy flipando ya Vale ¿Dónde está este hombre? A ver No ha podido ir muy lejos realmente ¿No? Porque ¿Dónde ha podido ir este hombre? O sea No Están escondidos en su isla seguro Ya te lo digo yo Que el tío está escondido en su isla Vale chicos He hecho un pequeño corte Y no entiendo una cosa Pero es que No encuentro a nadie Es que no encuentro a ninguno de los dos No sé dónde se han metido Vale Aquí está este Pero es que el otro no sé dónde se ha metido O sea Estoy rayadísimo O sea No sé dónde se ha Llevo como 5 minutos buscando Y no sé dónde se ha metido el otro tío Os lo prometo Es que Es como Ha salido corriendo Sin armadura y sin nada Y de repente Es que vete tú a saber dónde se ha metido ese tío O sea Vete tú a saber dónde se ha metido ese pavo Vale Ojo que este está aquí escondido Pero ¿Qué haces aquí escondido amigo? ¿Sabes que es ilegal hacer campear de esta manera? O sea Pero ¿Cómo puede campear así? O sea Que se ha escondido aquí con diabete Pero igual se ha quedado aquí Igual se ha quedado bugueado Cuando ha pulsado el botón Se ha quedado bugueado Cuando ha pulsado el botón Y ganó la partida Que el otro ha muerto Que el otro había muerto What the fuck What the fuck Partida ganada Y el tío se había quedado bugueado Ahí cuando pulsó el botón Bueno 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 La partida Así que bueno chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Antes de nada Os quería comentar una cosa Y es que veréis que todo el mundo Va sin skin Y diréis Iván Que cosa más rara ¿Por qué todo el mundo Va sin skin en este servidor? Porque bueno De hecho ya Desde un principio ¿Vale? Desde que hice la presentación Muchos diríais Iván ¿Qué ha pasado? Eres un Steve No tienes tu skin Pues básicamente Ha pasado esto Porque Equacraft Está en mantenimiento ¿Vale? Justo ahora mismo No estoy en Equacraft Porque está en mantenimiento Así que lo que ha hecho Christian Ha sido abrir Un servidor paralelo Dentro del propio hosting Del servidor Que está en mantenimiento Repito Para poder grabar yo Las ideas de Eggworks Así que si veis ideas de Eggworks En las cuales no tengo skin Pues es por este motivo ¿Vale? Así lo dejo ya explicado aquí Es por el motivo Por el que no tenemos Ninguno skin Y por el motivo Por el que no tengo rango Y por el motivo Por el que está todo Pues sin hacer Básicamente Véis que no tengo rango Ni nadie tiene rango Ni nada Porque es un servidor Totalmente aparte ¿Vale? No tiene nada que ver Con ese Bueno a ver si tiene que ver Es el lobby ¿Vale? El lobby es el mismo Y los mapas son los mismos Y todo funciona correctamente Porque es un copia y pega Lo que pasa es que los rangos No es un copia y pega Y no tengo rango Y las skins Obviamente tampoco se pueden Copiar y pegar Así que las skins Y un ju positividad Así que bueno chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Quiero una meta De 3000 likes En este vídeo ¿Vale? Para seguir sacando ideas Tan tochas como esta Así que 3000 likes En este vídeo Para más ideas como esta Dar like Comentar Suscribiros Gracias por el apoyo Que estés dando últimamente Al canal Y os he dicho compañeros Hasta luego y adiós 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 Hasta luego Ja ja ja